El sapricismo volvió a casa, un día especial para ellos. Pero también para Mariano Torres, llegó el día de su debut con la camisa morada. Con su número 20 el argentino empezó con buena participación. El debut fue soñado, tan solo a los 16 minutos y ya Torres le daba réditos al saprisa. Un gol más, recién decía que a mí no me cambia mucho hacer un gol en un partido. A mí me interesa más cómo jugamos. Hoy creo que demostramos que tenemos un gran juego, un gran equipo. Entonces a mí al final quien hace el gol no me cambia mucho. A mí me interesa que el equipo juegue bien y que gane, sobre todo acá de local para nuestra gente. La fiesta era morada y Torres parte de ella. Hasta el minuto 66 cuando fue sustituido por Ángel Porras. Pero había más, era una tarde distinta. Con 4 a 0, Carlos Watson decidió cambiar al guardameta. Otro debut en saprisa. Con tan solo 19 años, Mario Sequeira recibió su oportunidad. Además sirvió para que la afición coreara al nombre de Dani Carvajal. Mario tuvo poca participación, pero se mostró seguro. Siempre atento. Siempre está la posibilidad, el segundo portero siempre está anuente a jugar. En mi caso a debutar, pero a jugar. Dani me ha venido con un golpe hace unos días. A mí me dijeron que en cualquier momento si se volvía a golpear o si le llegaba a doler mucho iba a tener que entrar. Entonces psicológicamente ya estaba preparado. Y el día de hoy yo creo que son los factores del partido, del 4 a 0, lo que da la oportunidad para mí de debutar en beneficio del grupo. El festín de goles se vio opacado por la lesión de Hansel Arauz, quien presentó una molestia muscular y dejó la cancha al minuto 59. Saprisa enfrentará a Cartaginés el próximo miércoles a las 8 de la noche.